Yo quiero vivir una vida saludable, por eso juego deportes. Me gusta correr porque buscamos mucho aire afuera. Este mensaje es presentado por la Comisión de Salud de Minorías de Arkansas, donde su salud es nuestra prioridad. Nos gustaría animar a todos a tomar ventaja de nuestro estado natural. Vaya a los parques locales, haga deporte y manténgase activo. Para más información visite nuestro sitio web o llámenos al número que aparece en su pantalla. ¡Gracias!